Un equipo de prensa del telecentro realizó un recorrido por las calles y avenidas más céntricas de la Perla del Sur. El reloj marcaba las 5 p.m. El tiempo nos regalaba una tarde esplendorosa y los encantos de la ciudad tentaban a salir de casa para deleitar la vista y el alma. Sin embargo, quedamos totalmente sorprendidos. Como pocas veces, el lente de Perla Visión captó el trazado perfecto de las calles de nuestra ciudad a plena luz del día. Solo unas pocas indisciplinas empañaron la quietud del panorama alentador. Negligencias que de seguro no quedaron desapercibidas por las patrullas de la PNR que realizaban su labor social. Confieso que en este itinerario experimenté emociones encontradas. Sentí cierta tristeza de ver a mi ciudad dormida en vísperas de sus 202 años de fundada. Pero volví feliz porque constaté que al menos en este horario y en las más populosas arterias citadinas, muchos cienfuegueros se están cuidando contra un pequeño y mortal virus que puede arrebatarles para siempre la dicha de pasear por la ciudad que los espera paciente para abrazarlos con alegría y orgullo. Damaris Leiva Feijó, Noticias. Creo que nací para colmarte.